Y el gobierno bolivariano ha demostrado en reiteradas oportunidades, iniciativas firmes en favor de la paz y la tranquilidad del país. Así lo expresó el ministro para la comunicación y la información, Ernesto Villegas. Asegura que la vía válida para dirimir las diferencias es el camino electoral. Aquí tenemos además iniciativas disímiles para dar al Estado la capacidad para responder con manos firmes a las transgresiones a la ley. Independientemente de quién las cometa. O sea, aquí se está trabajando a dos manos, para la paz en materia de la seguridad ciudadana. Y para la paz en materia política, o la paz política, llamémoslo así. Oye, ¿qué más contribución a la paz que canalizar todo esto por la vía electoral? Cuando el presidente Chávez se viene de La Habana y dice, mira, mi opinión es firme, absoluta, plena como la luna llena. Es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Le está diciendo al país, la vía es electoral, vamos a continuar la revolución por el camino electoral e institucional. Y eso es lo que se cumplió. Asimismo, Villegas hizo un llamado al excandidato antichavista Enrique Capriles Radonsky a esperar su oportunidad por la vía democrática y no a través del desconocimiento y la violencia. Ahora, ¿por qué dilapidar, tú que eres un político con experiencia, creo, un candidato que obtiene el 48%, joven como es Capriles, tiene una vida por delante? Oye, ¿por qué tú no agarras y tienes paciencia, amigo? Caldera cuántas veces lo intentó y perdió y después coronó. Bueno, pero ¿por qué dilapidar eso y por qué someter al país a este peligro de violencia tan terrible al que le da ese poco de hogares? Bueno, ya parece lo que dolphin todos él nos μαilla. ¿Por qué vendían las vacanillas? ¡Nos amigos! ¡Nos premio! ¡Nos premio! ¡Nos premio! Gracias.